¡Vamos! 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 ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que fenomenal, hoy estoy emitiendo en 4k y es porque vengo a hablar de una cosa tan pequeñita que creo que es necesario grabarme a mí mismo en 4k para que no os podáis perder detalles de lo que os quiero enseñar vengo a hablaros de quitaros barrillos, puntos negros, mierdecillas, granitos todo eso que nuestra piel acumula y que a veces no sabemos muy bien cómo limpiarlo cómo tratarlo, cómo mantenerlos a raya hoy os voy a hacer un vídeo especial a ese problema en concreto que creo que tenemos todos los mortales ahí da igual la edad, da igual el tipo de piel, que todos acumulamos suciedad en los poros y voy a intentar explicar de manera sencilla cómo puedes limpiar y cuidar tus puntos negros quiero mandar un saludo a todo el mundo que está en el chat ahora mismo conmigo los días que no estoy en el chat realmente es porque estoy trabajando es la única razón por la que no puedo estar en el chat los demás días estoy aquí con vosotros y me encanta así que un saludo a todos vosotros en especial antes de empezar con el vídeo quiero enseñaros una imagen que he encontrado en internet de lo que es la estructura de los poros quiero que la estructura de la piel, donde están los poros, están las glándulas sebáceas y quiero que echéis un vistazo a que el principal problema de nuestros poros es que el flujo de ese sebo, de esa grasa que creamos naturalmente puede verse por resto de piel muerta por ejemplo, por suciedad, por el propio pelo entonces hay una serie de factores que pueden causar que ese poro no fluya también ese flujo de aceites naturales y comience a infectarse, comience a entaponarse y comience a guardar dentro una cantidad de aceite que al final se transforma en ese barrillo en ese punto negro que es la parte que nosotros vemos desde fuera que normalmente tiene un color un poco más negro, más oscuro, más marrón eso es simplemente el sebo junto a la piel muerta y suciedad que se va mezclando se va haciendo esa sustancia y eso se oxida y al estar oxidado por eso cambia el color y se ve un poco más oscuro normalmente la cabeza y después ya conforme va saliendo el interior pues está más blanquecino o amarillento que conversación más agradable para el domingo a las 4 de la tarde con el café o ya os aviso que habéis imágenes un poquito... he tenido un par de narices, nunca mejor dicho, he tenido valor de acercarme tanto a la cámara dejar los complejos, los miedos, las cosas aparte intentar ser lo más ilustrativo posible, lo más informativo posible y yo espero que lo entendáis y que no quitéis la suscripción a este canal después de ver este vídeo, aviso entonces cómo podemos nosotros de manera casera, de manera doméstica tratar esto de manera a diario y entonces se me ocurre explicar cómo podemos llevar de la mejor manera este problema que tenemos todos de los poros obstruidos los puntos negros, los barrillos, como quieras decirles creo que cuidar la piel no es sólo un día puntual que vaya a algún centro que te ayuden, que por supuesto yo os animo a que confíéis los profesionales que se dedican a hacer limpiezas faciales y demás para que os ayuden si realmente tenéis ese tipo de problemas pero tú en casa también tienes tu labor que es hacer una buena limpieza es muy importante que te acuestes con la piel limpia y la mejor limpieza que le va a venir lo mejor para tus poros es la doble limpieza con un producto de envase de aceite y con un producto de envase jabonosa son dos pasos que van a ayudar a limpiar lo mejor posible tu piel y a intentar limpiarlo evitar que se obstruya más rápidamente esos poros que naturalmente están abiertos entonces yo por ejemplo estoy utilizando el aceite de MAC que ya me queda muy poquito pero uno de mis favoritos de los que he utilizado digo que uno de mis favoritos no porque otros aceites limpiadores sean distintos y emulsionen de manera distinta todos emulsionan en una leche blanquecina y se lavan con el agua no es eso lo que les diferencia unos a otros es la propia densidad del aceite la textura hay algunos que son como más densos y para mi punto de vista a lo mejor para zonas más delicadas como el ojo por lo mejor es menos acuoso digamos y será más difícil que te entre dentro del ojo los más líquidos enseguida te entran en el ojo por más que tú quieras evitarlo al final acabas viendo un poquillo borroso no pasa nada, eso suele pasar a mí no me causa ningún problema pero es verdad que mientras que lo estás utilizando un poco parece que estás como borracho porque ves como borroso luego este en concreto es muy líquido así que con muy poquita cantidad me vale para extenderlo bien por todo el rostro y quitarme un poquito el resto de polvo de la calle de las cremas, el protector si he echado un poquito de correcto o de lo que sea el siguiente paso sería el jabón hay gente que aclara el aceite yo lo hago encima del aceite pongo en la parte jabonosa para que digamos el aceite y el jabón sigan ahí luchen entre ellos o se neutralicen y dejen a tu piel un poco más tranquila que directamente aplicar los jabones igualmente este tipo de jabones el de Frudia me parece muy bueno es muy barato tengo un vídeo que hice la semana pasada os lo dejo arriba en la cajita de información para que no haya visto una explicación, un vídeo un poquito más explicativo de este limpiador en concreto que es bastante nuevo lo encontraré en Primor y es muy baratito entonces teniendo cuidado de tu piel a diario no vamos a acumular tanto pero si tu piel es como la mía que es de crear puntos negros que es de abarrillos tener los poros dilatados etc, etc eso es algo ya quizás más genético o más de tu estilo de vida o de tu alimentación que también influye pero algo positivo más límpitos los tendremos al menos que si vamos acumulando acumulando ahí suciedad ¿vale? de manera semanal podrías hacerte una mascarilla existen en el mercado productos específicos para los puntos negros como por ejemplo esta mascarilla de burbuja especial para los puntos negros para la zona T de Frudia en el mismo vídeo que os enseñé el limpiador también salgo ahí enseñando también el limpiador este en la nariz así que si os crea curiosidad no os vayáis ahora quedaros viendo el vídeo y después lo buscáis a mí me gusta la sensación del burbujeo y la gracia y demás ¿es un limpiador que te vaya a limpiar los puntos negros desde dentro? no ¿te deja la piel muy limpita desde fuera? sí tiene una cierta esfoliación física porque lleva 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 bicarbonato iba a decir soda lleva bicarbonato y entonces cuando terminas la limpieza al limpiar al cuando se se hace la burbujita se queda un residuo ese residuo es lo que vas a masajear en tu piel y eso es lo que también te va a ayudar a liberar esa piel muerta para que tu piel para que tus poros se te ponen menos es decir sí ayuda de manera preventiva pero no creo que te ayude de manera visible a limperar ese poro negro que es lo que queremos ¿vale? así que esto una vez por semana te podría venir bien en conjunto con con la mascarilla de Ordinari de ácido salicílico y carbón activo es un lleva un 2% de ácido salicílico y yo normalmente este tipo de mascarilla no es necesario pero si no llevas el ácido salicílico os enseño el truco que hago yo que es echarme unas gotitas de ácido salicílico de Ordinari masajeo y antes de que se termine de secar es cuando yo aplico ya la mascarilla de carbón activo que tiene un poder de absorbente va a llevarse ese exceso de grasa va a intentar succionar la grasa acumulada en ese poro de la mejor manera posible dentro de lo que es una mascarilla pero este en concreto que lleva el ácido salicílico es el encargado es un beta hidroxiácido encargado de que hace una esfoliación química y eso remueve la piel muerta y te va a ayudar a desbloquear ese poro obstruido que esa es la parte más importante de los BHA de los más suaves es el ácido salicílico así que las pieles sensibles también lo podéis utilizar normalmente ese tipo de ácidos provienen de o de frutas o de la caña de azúcar u otros ingredientes vegetales y si tú eres de los que tienen la nariz reventadita a puntos negros que necesitan una ayuda SOS a lo mejor puedes hacer en la semana una vez este y después este intercalándolo con tres días por medio por ejemplo el lunes haces esto y el jueves haces esto y te vas haciendo así tu rutina que creo que te va a venir bien así que la mascarilla esta de ordinaria a mí me está gustando bastante no la estoy utilizando en todo el rostro por hacerme la foto con la cara negra no esto para mí es muy secante pero sí funciona muy bien en la zona T está especialmente formulada para pieles problemáticas y nos va a ayudar directamente a esa zona problemática nuestra que es la zona T el ácido salicílico ya os he comentado que es un BHA es un beta hidro beta hidroxi ácido es un beta hidroxi ácido y nos va a ayudar de manera suave pero eficaz con el problema de los puntos negros luego de manera mucho más yo esta parte a lo mejor no lo recomiendo todo el mundo muchos de vosotros os vais a echar cuellos me vais a acusar de canibalismo directamente parece que estoy aquí yo pero que sepáis que existen una serie de herramientas que normalmente utilizan los profesionales pero yo que soy un atrevido de la vida y yo que a mi mismo me considero mi conejillo de India que es lo peor que puedes hacerte vamos a utilizarlo os voy a enseñar como lo va a utilizar las imágenes son imagínate glamurosa al 100% esto va a ser portada de Lola porcelanosa va a querer hacerme conmigo una colaboración después de esto por lo elegante de todo espero que os guste que os sirva de ayuda y os voy a comentar como utilizar esta herramienta como estáis viendo esta herramienta es de acero inoxidable tienes que lavarla con jabón agua caliente y después yo la desinfecto con alcohol del 96 tiene una estructura que es bastante maciza bastante rígida no se dobla ni se estropea con facilidad esto dura muchísimo esto lo compré yo en internet en aliexpress si no recuerdo mal intentaré dejar un vínculo con una herramienta similar a esta si no encuentro exactamente la mía y como veis tiene dos partes los componentes son muy sencillos la primera parte la sensación de esta herramienta en concreto es más de sensación de filo que clava más en la piel con esto tienes que tener más cuidado y esto entiendo yo que es como para arrastrarlo en zonas más lisas la parte que normalmente utilizo yo es la parte del cordón de acero que está está dado la forma en una gota de agua y tiene la punta de la gota de agua doblada no está recta por completo no sé explicar exactamente cómo como la tiene pero como veis no es recta por completo y esta es la que sí me vale a mí para quitarme esos puntos negros esos granillos esas cosas que están ahí atrapadas en la piel y quieren liberarse yo normalmente hago este tipo de limpieza justo después de la ducha o si no me pondría mi sauna facial que me regaló un compañero mío un besito Nacho de aquí gracias o simplemente una toalla facial húmeda la pones 10 segundos en el microondas esperas que se enfrío un poquito no te la pongas tan caliente la piel cuando esté templadita calentita te la pones aquí 5-10 minutos y con la piel limpia comienzas a trabajar con esta herramienta que previamente habrás limpiado perfectamente con alcohol os voy a dejar como la utilizo yo simplemente lo que quiero explicar que yo no estoy ejerciendo ninguna presión la cosa es encontrar el ángulo que provoca es que el poro suelte ese barrillo cuando el poro quiere soltarlo lo vas a ver claramente como se libera como suelta esa suciedad es asqueroso realmente es asqueroso de igual que sea de uno mismo que a mi me da eso un asco que no vea y no vas a crear ninguna tensión no vas a tirar no vas a pinchar simplemente vas a deslizar te recomiendo que te eches un aceite facial en la cara para evitar la presión de más y sea más fácil deslizarlo y por favor por favor por favor evita el contorno del ojo la zona de abajo de la mejilla y todo eso hay muchísimos capilares muchísimas venitas esta parte de aquí no quieres tocarla tú déjalo eso para los profesionales trabaja sobre el cartílago trabaja sobre el tabique nasal y apóyate en esa estructura que es un poco más dura para aprender a deslizarlo cuando tengas un poco ya de maña atrévete ya a moverlo hacia las aletillas hacia la zona que ya comienza a ser más piel y no tanto cartílago hacerme caso si lo vais a utilizar yo realmente a las personas que sean muy patosas y que se hagan estragos hasta con las pinzas de depilar yo de verdad que no lo recomiendo esto yo creo que es para personas que son locas de la cabeza como yo o para personas profesionales o para personas un poquito más avanzadas o con más destreza no quiero por favor que os lo compréis lo utilicéis y os hagáis daño de verdad pero si quiero que lo veáis porque realmente es lo que más te libera los puntos negros es asqueroso y quiero decir que yo no estoy conforme de las tiras que se quitan te terminan arrancando la epidermis te sacan tiras de piel es muy traumático para la piel esto es una manera más sencilla y menos dañina para nuestra piel yo lo he hecho yo lo he hecho antes de grabar y ya tengo la nariz bueno me he echado un poquito de correcto por aquí como siempre hago pero ya tengo la nariz del color suyo no se me queda la nariz roja no se me queda la nariz tirante se queda normal ¿vale? ¿qué os ha parecido chicos? espero vuestros comentarios ¿qué os ha parecido este vídeo? para mí ha sido un atrevimiento la verdad tenía mis dudas de hacerlo gracias a unos comentarios que leí me animé a hacerlo lo tenía pensado hace un tiempo de hacerlo y ya cuando me dejaron unos comentarios digo ya está venga hazlo alguien te lo agradecerá déjame también en los comentarios cómo te haces tú tus limpiezas cómo te quitas los puntos negros como habéis visto no he presionado no he utilizado dedos no he utilizado uñas no he utilizado nada que provoque daño en la piel exceptuando esto que ya llevo un tiempo utilizándolo yo y si te ha gustado este tipo de vídeo manita arriba házmelo saber si no estás suscrito por favor me encantaría que te suscribieses cada día somos más en el canal también tengo instagram soy albeautyspain y ya te cito para el próximo vídeo que será el próximo domingo os dejo os deseo una feliz semana y os mando un beso enorme bye ¡Gracias!